Algo anda mal en el mundo. Basura. Smoog. Desperdicio. Calentamiento global. ¿De dónde sale tanta destrucción? ¡Mujer! ¡Ra! ¡Basura! ¡Ra! ¡Y Smoog! ¡Ra! 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 Telecoloco, el villano más sucio del mundo está aquí, decidido a acabar con todo. Un momento. Parece que no todo está perdido. ¿Acaso son? Sí, son ellos. ¡De nuevo en casa, hijitos! ¡Torros mil hombres, es mi mozo! ¡Zúmbale! ¡Maravilloso, profesor! No te preocupes, te vamos a ayudar. ¡Tortas y retortas! ¡No regresaron! Planeta Burbujas. Estreno 29 de agosto a las 4 de la tarde. Solo por Canal 11. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!